Conmigo, don José Dídimo Escobar, bueno, un histórico en el PRD y un crítico de la actual dirigencia, don Dídimo. Buenos días a ti, Correa, y a todos los televidentes. Realmente vivimos un tiempo muy difícil, no es fácil. El país, como puede verse, y el mundo entero, están sometidos a unas llamas que lo quieren consumir, que es la corrupción, una corrupción generalizada que toca a todas las instituciones, públicas y privadas. Una de las más afectadas en el mundo es la familia, la familia es la que reproduce los valores, y pareciera que ahí estamos fallando todos, y que la gente, cuando hay plata de por medio, pierde toda la chaveta, se denigra lo que sea, la gente se arrebata, viene un anhelo por el lucro, por la ambición al dinero, y se pierden todos los términos del respeto a la dignidad de las personas. Y yo quiero decirte que hay una crisis en el país, que de alguna manera esa crisis general, cuando tú examinas las instituciones, y miras, por ejemplo, qué está pasando en el órgano judicial. Sí, bueno. Nosotros, si hay un hambre que hay grave en este país, es hambre de justicia. Exacto. Y cuando vas al órgano legislativo, también te das cuenta de algo dramático, que la mayoría de los que están allí, están porque cometieron delitos comprando conciencia y por vía del clientelismo usando dineros privados o del Estado. Entonces, esa institución está sin crédito público, no tiene la autoridad para encabezar y generar un liderazgo nacional. Y así nos vamos hasta los partidos políticos. Los partidos políticos, el Ejecutivo. O sea, todas las instituciones, incluso hasta la iglesia, tienen grandes cuestionamientos. Iglesia de todas las denominaciones. Entonces, estamos hablando de una gran crisis y que tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer, qué acciones tenemos que hacer, porque así como vamos, vamos directo para el precipicio. Yo pensaba que ya habíamos tocado fondo y que estas redes sociales, la sociedad civil, había hecho una especie, se había convertido en una especie de conciencia generalizada para poder elevar el discurso y tratar de que la bandera de la honestidad y del buen trabajo sea una carta fiable. Bueno, yo creo que realmente a mi modo de ver lo que estamos haciendo ahora, lo que está pasando en el país, apenita se está develando el telón del fondo de lo que podría denominarse la laguna estigia, es decir, la podedumbre que se ha cultivado y que se ha acumulado. Y quiero decirte algo, esta corrupción generalizada que hay en las instituciones, incluyendo los partidos políticos, no es la expresión de este momento, es el resultado de una acumulación y de una conciencia que la gente ha estado como permitiendo, hemos sido muy permisivos, hemos dejado que la corrupción se engalane, se fortalezca y sea atrevida. Tanto que se atreven audazmente a dictar entonces ellos los términos de cómo debe conducirse la sociedad en general. Entonces, aquí, incluso con las medidas cautelares que están dando la fiscalía esta de anticorrupción, resulta ser que si tú te robas... Yo tengo un caso de un jovencito que estaba vendiendo CDs de estos... De pirata. Pirata, le llaman, a un dólar, pero con eso él alimentaba a una señora anciana, que era su abuela, que está parapléjica en un lugar en San Miguelito. Yo no quiero decir que ese acto está bueno, pero es que este muchacho no tiene la oportunidad de cómo sostener, ni el Estado tampoco asume la manutención de la señora. Pero a él lo tienen ocho meses preso en la joyita y no le han dado medida cautelar. Pero los que se roban millones solamente comparecen ante la fiscalía a hacer sus declaraciones y los indagan y después que los indagan le dan medida cautelar de país por cárcel o de casa por cárcel. Entonces, esa desproporción, no puede ser que a una persona por 20 CDs pirateados... ¿Le den ocho meses? Le den... No, todavía él no ha ido a juicio. A él no haya... Para él no haya medida cautelar porque es hijo de la señora Petra, de María y de Teresa, y el otro porque robó 40 millones o 20 o 10 o 7. Entonces, ese automáticamente... Incluso hay un caso que teniendo un compromiso de un alcance de 40 millones, devolvió dos y ya con eso es suficiente para que le den país por cárcel. Pero, por ejemplo, usted pidió la separación o la renuncia de Vinicio Robinson con este caso del millón de dólares. ¿Usted lo da por cierto entonces? Mire, yo pedí... Fue anteriormente cuando él... Cuando renunció el señor Juan Carlos Navarro. Él renunció... Yo pedí en ese momento que también renunciara el señor Benicio Robinson. Exacto. Ellos debían renunciar por la razón siguiente, mi distinguido periodista Correa. El partido perdió estrepitosamente. Y perdió estrepitosamente por razones tan sencillas como estas. En primer lugar, el PRD no hizo el papel de oposición que tenía que hacer. ¿Y ahora? Ahora tampoco, pues. El tema es el siguiente. En el momento en que el gobierno de Martinelli hacía las tropelías que hacía, muchos miembros de mi partido, sobre todo del Frente Empresarial, como ahora parece, eran aliados y eran del círculo íntimo, del círculo cero del señor Martinelli. Y le puedo mencionar nombres porque yo no tengo ningún problema en sostener esos nombres. Meio Alemán, que era presidente del Frente Empresarial del PRD, era miembro del círculo íntimo, del círculo cero del señor Martinelli. El señor Gabriel Betes también era miembro del círculo íntimo. El señor Pipo Virsi, que había sido vicepresidente de Ernesto Pérez Bayares, también era del círculo íntimo de Martinelli. El señor Salerno también era miembro del círculo íntimo. Y le puedo seguir con un rosario de gente muy íntima. Sí, pero... Entonces, esa gente... ¿Dónde estaba esa izquierda del PRD para hacer ese contrapeso? Entonces, esa gente, que eran los que también financiaban al PRD, no le permitían... En una ocasión yo me topé con un señor que era el director de la campaña de Juan Carlos Navarro, y él me dijo a mí que no era negocio hacerle oposición a Martinelli. Eso me lo dijo en un hotel allá en Chitré, un hotel que lleva un nombre de chino, Hong Kong se llama. Y no quiero hacerle propaganda, pero allá ocurrió el hecho. Y él me dijo que... Le dijo a todos los delegados del PRD de Herrera que no era negocio. Y yo pedí la palabra y yo le pregunté cómo entonces el PRD puede expresarse en el país si no tiene identidad de oposición. O somos gobierno o somos oposición. Un poco la crisis que tienen ahora. Entonces, ese es el problema. Entonces, la gente no nos vio a nosotros como una verdadera oposición. Entonces, la oposición no tiene que ser opuesto a todo, sino que cuando hay algo bueno tú lo respaldas, pero cuando hay algo que no es correcto el país necesita que exista una oposición responsable que pueda detener al gobierno y que pueda hacerlo... Los contrapesos. El contrapeso, exactamente. Entonces, ese papel no lo jugamos nosotros y la gente no nos vio a nosotros como oposición. Y aquí, usted se acuerda que hubo una ola azul dentro del partido que abandonó la identidad del PRD tricolor con el 11 y entonces nos metió en una identidad de una bandera azul que generó una confusión en el país. Exacto. Entonces, el resultado fue exactamente ese, que quedamos con una derrota muy cruenta, muy dramática de tercera fuerza siendo el primer partido. Aunque tuvimos éxito, por ejemplo, con la cantidad de representantes que sacamos, de alcaldes y de diputados, pero eso no se consolidó en la victoria de la candidatura a la presidencia. Lo otro eran mensajes equivocados. Tú recordarás que el jefe de campaña, el asesor internacional, que no recuerdo el nombre, era un venezolano. Resulta que ese señor estaba vinculado a actos delictuosos en Colombia de lavado de dinero provenientes del narcotráfico y del paramilitarismo. O sea, son gente que no nos ayudaba, que no contribuía. Y en ese momento, cuando Juan Carlos Navarro renuncia, que era lo que debieron hacer todos, todos debieron renunciar, Benicio Robinson se afincó, se aferró allí, porque lo correcto era que si habían resultado con una derrota, ah, pero él dice que no, que en el circuito de él él ganó, pero es que esto no era el circuito, era el resultado nacional. Históricamente, el PRD en la comarca siempre ha sido victorioso porque la gente está muy agradecida con Torrigos desde aquel tiempo, porque Torrigos, además de Cholo, era un hombre que se comprometió con los más humildes de este país. Entonces, en este momento en que sale la noticia de que aparentemente hay un millón de dólares de encoima, lo correcto del señor Benicio es decir la verdad al país. Si él no tiene nada que ver, efectivamente demostrar que eso es así y el señor abogado que lo incriminó tiene que demostrar que efectivamente tiene en sus manos la prueba de lo que él está aseverando porque es un tema muy delicado. Claro. Pero si por el contrario el señor abogado tiene razón y el cheque existe y las cuentas existen y las referencias que él ha dado a la corte son ciertas, le corresponde al señor Benicio Robinson plantear y presentar inmediatamente la renuncia porque el partido no tiene por qué cargar las acciones que cometan sus miembros que nos están haciendo mucho daño si eso es así. O sea, este es un tema de que cuando usted tiene una responsabilidad pública usted tiene que tener un comportamiento correcto transparente. Este país requiere renovar la credibilidad en las instituciones nosotros tenemos que renovar las instituciones pero con la mayor seriedad nosotros no podemos seguir en esto este país no puede seguir en esas circunstancias y esto es para todos los partidos no solo la crisis es del PRD la crisis es del Morirena la crisis es del Cambio Democrático del Partido Popular del Partido Panameñista donde las decisiones las toman cuatro gatos y el resto de la gente no son los que toman la decisión.